2 de octubre, la decisión electiva de Dios Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él Efesios 1.4, lectura adicional recomendada Romanos 9.6-21 Vemos cómo la bondad de Dios resplandece en la predicación del Evangelio a nosotros puesto que en ella tenemos, por así decirlo, una muestra de que se apriada de nosotros nos ama, nos llama y nos atrae hacia sí Sin embargo, también vemos cómo recibir con el corazón la doctrina que se nos predica es una muestra adicional y más importante de que Dios quiere ser nuestro Padre y nos ha adoptado como hijos suyos En este pasaje, pues, a Pablo no le falta razón al afirmar que Dios nos ha bendecido desde antes de la fundación del mundo, de acuerdo con su elección porque tal cosa no sucede debido a que hayamos acudido a él o que le hayamos buscado Más bien, para cumplir en todos los sentidos la afirmación del profeta Isaías Isaías 65.1 Dios se manifiesta a quienes estaban lejos y no le buscaron Pero le vieron acercarse Les dice Heme aquí Heme aquí Aunque me hayas despeciado Me rebajo a venir a ti Porque me preocupo por tu salvación Ese es el propósito de Pablo en este pasaje ¿Cómo, pues, acudimos a Dios? ¿Cómo le obedecemos? ¿Cómo tener una tranquilidad de espíritu que se someta a él en consonancia con la fe? Dado que todas las cosas proceden de él Será él quien forzosamente lo haga todo también Observemos en esto Pues, que al afirmar que Dios nos eligió antes de la creación del mundo Pablo presupone la verdad Esto es Que Dios no podía ver en nosotros otra cosa que el mal que allí había Dado que no podía encontrar un ápice de bondad en nosotros En vista de que nos ha elegido Debemos considerarlo una clara muestra de su libre gracia Meditación Dios no necesitaba decirnos que nos eligió desde antes de la fundación del mundo El hecho de que nos conociera y nos amara antes de que existiéramos es un prodigio indescriptible Démosle las gracias por ello Puesto que no existe ningún otro camino para salvarnos más que su elección Dos de octubre Simplemente no debes subestimar al pecado Y simplemente no puedes subestimar la gracia Piensa por un momento ¿Cuáles pecados tiendes a minimizar? ¿Los de tus amigos? ¿Los de tu cónyuge? ¿Los de tus vecinos? ¿Los de tu familia política? ¿Los de tu papá o tu mamá? ¿Los de tu jefe? Para muchos de nosotros No es que no subestimemos los pecados de otros No, tendemos a hacer lo opuesto Normalmente estamos muy concentrados en los fracasos de los demás Encontramos muy sencillo apuntar a sus defectos Todos somos tentados a llevar un registro continuo de los pecados específicos de las personas a nuestro alrededor Si somos honestos, la mayoría de nosotros confesaríamos humildemente que tendemos a estar más preocupados por los pecados de las personas a nuestro alrededor que por los nuestros Tendemos a ser muy conscientes de las debilidades de los que están a nuestro alrededor mientras estamos ciegos a nuestros propios pecados Por esta razón, se nos olvida que somos muy parecidos a ellos Hay pocas cosas que podemos ver en la vida de los demás Que no están presentes en nuestras propias vidas Ahora, no está bien esta dinámica negativa de preocupación extena-intena La ceguera frente a tus propios pecados es negar la presencia de una necesidad espiritual Tal negación siempre conduce a una devaluación y a una resistencia a la gracia de Dios Negar la necesidad de la gracia y subestimar el poder de lo que la gracia puede hacer nunca conduce a nada bueno He aquí el problema De este lado de la eternidad somos muy buenos haciendo ambas cosas Somos muy buenos en ver nuestro pecado y minimizarlo Y tendemos a degradar la gloria de lo que la gracia ha hecho Está haciendo y hará Las personas que niegan el pecado tienden a no conquistarlo progresivamente Y las personas que desvalúan la gracia tienden a no correr hacia ella por ayuda De lo que estamos hablando es sobre los dos lados de una saludable vida cristiana Confiesas que aunque estás en Cristo La presencia del pecado sigue estando dentro de ti Sin embargo, estás siendo progresivamente derrotada y humildemente aceptas el hecho de que Dios te ha entregado La gloriosa gracia que puede hacer por ti lo que tú Por ti mismo no puedes La aceptación del pecado no te lleva a un sitio oscuro y deprimente Porque sabes que se te ha dado una gracia mayor que tu pecado Y tu celebración de la gracia es real y cordial Porque se realiza en el contexto de tu confesión de cada pecado que la gracia encuentra La confesión de pecados sin la celebración de la gracia nos lleva a la culpa Al odio por uno mismo A la timidez y a la parálisis espiritual Aceptar la gracia sin aceptar el pecado nos dirige a una teología de siempre estoy en lo correcto Pero no lleva a un cambio en tu corazón ni en tu vida Así es que hoy deja de minimizar el pecado Rechaza la tentación de desmeritar la gracia y corre a Jesús Para profundizar y ser alentado Primero de Juan 2, 1 al 17 Primero de Juan 2, 1 al 17